Hola amigos, hoy vamos a hablar de Vivarium que es una película de la casa Blumhouse que hace algunas de las películas independientes más llamativas de los últimos 10 años aquí Jesse Eisenberg e Imogen Potts son una pareja de la clase trabajadora que quiere encontrar una casa para iniciar una familia llegaron a un residencial bastante extraño y cuando quieren salir de ahí resulta que es una clase de dimensiones desconocida que eventualmente los regresa a la casa que les enseñaron entonces van a tener que aprender a vivir en aquel lugar yo no sé ustedes, pero esta clase de películas representa un estereotipo de cintas artísticas que a mí me molestan bastante, tal vez a ustedes no, pero a mí sí la clase de cintas artísticas que te ponen cosas raras, que te ponen más preguntas que respuestas y te hacen la promesa que al final tal vez te expliquen llegas al final, resulta que no tienen respuestas, te metes a internet para encontrar una explicación y resulta que tienes que respetar a la película porque en realidad era una metáfora de la vida, de las clases sociales, de aspectos filosóficos y que por eso justifica que no era entretenida yo puedo decir que Vivarium encaja un poquito en ese estereotipo pero de hecho es más entretenida que el promedio quitando los primeros 20 minutos, que son un tanto lentos la película arranca y de hecho si uno quiere pensar que es una comida negra, no lo es tal vez un poquito de miedo a terror, pues tampoco pero si quiere encontrarle un sentido misterioso o incluso bizarro, ahí es cuando la cinta tiene un tanto de sabor y de hecho en los aspectos bizarros tiene una atmósfera un tanto de vida de los teletubbies y que de hecho a esas caricaturas a mucha gente le daba miedo y también algo que vale mucho la pena de esta cinta es la actuación de Mojin Pots que es una de las artistas que pues es más constante en el mundo del cine independiente por ejemplo, hizo Green Room el arte de la defensa personal Vivarium entonces ella es uno de los puntos más fuertes de la cinta esta cinta como el buen película independiente dura una hora y media y su mensaje aunque de hecho tiene varios aspectos que nunca tienen respuesta y eso me molestó aún así su mensaje llega a un punto que es bastante obvio su relación con la metáfora de la vida humana es bastante clara pero ya hablando un poquito de spoilers hay un momento donde aparece un niño que me da bastante escalofrío no de que da terror, pero un poquito de escalofrío y también hablando de la cinta pues tampoco es la octava maravilla porque la habían promocionado mucho de que era una gran obra creativa de que llegaba para paralizar el 2019 y no es el caso aún así en estos momentos donde pues el mundo tiene un poquito de parálisis por otros aspectos no hace daño verla porque de hecho es más entretenida que el promedio de películas independientes eso ha sido todo los invito a que le den, le den dislike que comenten y se